... Pasaron 15 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Monte Cable en Montevideo. Como les decíamos más temprano, mañana viernes, en el Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos, se estará presentando el humorista Germán Medina, y para eso estamos en comunicación vía Zoom con él. Germán, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Buen día para ustedes, ¿cómo andan? Un placer, saludo para vos y para toda la audiencia, gracias por el espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer conversar contigo, bueno, te veo en la televisión, te he visto en el carnaval, te he visto en el teatro, la verdad me divierto mucho contigo, así que es un gustazo, un gustazo que estés ahora viniendo a Maldonado mañana, a la ciudad de San Carlos más precisamente, contanos qué espectáculo traes. Bueno, primero es un placer siempre, a ver, el otro día hacía una nota también para Maldonado, es un departamento que siempre acompaña, yo estoy re contento porque me ha tocado ir a Punta del Este, a Piriápolis, a San Carlos, a Maldonado mismo, de hecho este año la gira la comencé en el Cantegril, el 9 de septiembre, es una gira de 3, 4 meses que voy a terminarla también en Maldonado, o sea que es realmente divino, que el público del departamento acompaña, está buenísimo, y San Carlos puntualmente además es una ciudad que siempre se ha acercado, es una ciudad que siempre está cerca de la cultura en general, eso está buenísimo, y bueno, voy a estar este viernes con las entradas que quedan re poquitas, eso me pone re contento, habiendo tantos espectáculos por todos lados, por todo el país, que está buenísimo que eso pase, que la gente siga acompañando, es un agradecimiento, así que nos vemos mañana en el Teatro Sociedad de Unión de San Carlos, con el espectáculo Inseguro, que es el nuevo espectáculo de este año, los trené acá en Montevideo y estoy en gira nacional. Inseguro, no estoy seguro si hacerte la pregunta, pero ¿de qué se trata? Bueno, básicamente de miserias personales, como todos tenemos, de inseguridades y cuestiones que nos afectan, y que siempre la intención es buscar la identificación del público, es siempre, yo por lo menos como creo que es el arte, es tener encuentros con el público y encontrarse, y que todos nos podamos reír de las mismas cosas o de parecidas. Y el espectáculo de este año es hacer humor con esas inseguridades, que me parece un terreno súper lindo como para empezar a escribir estas dudas que tenemos de la vida cotidiana, que pueden ser súper profundas o pueden ser muy triviales, como algo casero de cocinar, por ejemplo. Entonces, de todo eso hablamos y en este año este espectáculo tiene una particularidad que el público participa de una forma muy tranquila, nadie va a ser invadido o voy a bajar a poner el micrófono ni nada, sino que cuando ingresan el público llena unas preguntas muy sencillas, muy fáciles, que después se utilizan en el espectáculo, para que justamente suceda esto que decía, esta como terapia grupal súper divertida y por lo menos catártica, compartir esas inseguridades del público, está siendo muy divertido y hace que cada noche también el espectáculo tenga un diferencial. Está bueno esa forma de actuar y está muy, muy bueno, sobre todo que digas que no vas a bajar del escenario y que no le vas a poner el micrófono a nadie, porque la gente tiene pánico, dice, ay, no me harán participar, cuando dicen interactivo, de repente le ponen un seguidor y dice, a ver vos, estás divertido, como que de alguna manera la gente se siente en una situación incómoda, está muy bueno que aclares que vos no lo vas a hacer. Germán, te quería preguntar, ¿eh? Sí, no, no, es que te subrayo tus palabras porque además, fíjate que yo, la mayor cantidad de mi tiempo fui espectador y también estoy del otro lado, no es que toda la vida solamente me subía a los escenarios, también fui espectador y a veces uno, sin saberlo y sin esperarlo, termina siendo parte, demasiado protagonista del espectáculo y uno a veces se ríe y me ha pasado que el público se ríe, pero en todo caso también al que hacen participar se está riendo porque tiene nervios, porque le da nervios ser observado, porque nada, no lo esperabas y pagaste una entrada para reírte. A mí me gusta saber de qué piensa el público, pero de una forma totalmente anónima como es este caso. Esa es una buena manera, ¿no? O sea, que llenan esas preguntitas y vos tenés un backup del público sin incomodarlo, y de esa forma podés generar un ida y vuelta, que eso sí está muy bueno. Cuando hay un ida y vuelta que la gente se siente partícipe de una obra, de un espectáculo y que quienes están arriba del escenario también sienten eso del público. Ahora, está clarísimo de que vos tenés todo el perfil de humorista, pero sos muy histriónico, ¿verdad? Uno te ve y sos realmente, gesticulás mucho, hablas mucho con el lenguaje corporal, con el lenguaje facial, con gestos, con muecas, que disparan inmediatamente la carcajada, que de repente generan un silencio de que no saben para dónde va a agarrar. ¿Cuánto le pones de eso? ¿Cuánto hay de improvisación en lo que vos hacés? Bueno, la realidad es que ahí ya nos meteríamos en lo que tiene que ver con la comunicación en general, más allá de hacer humor o puntualmente ser artista, como es mi caso. La comunicación es el lenguaje no verbal en gran medida, en los tonos muchas veces, en cómo. Si vos repasás lo que tiene que ver con la comunicación, es un porcentaje muy mínimo que tiene que ver con las palabras, y un porcentaje muy amplio el que tiene que ver con cómo estás diciendo las cosas, con qué velocidad, con qué mirada, con qué gestualidad, con qué tono, con qué volumen, sobre todo también, que a mí por lo menos lo que me parece es que lo que causa gracia o lo que puede causar identificación, que al final del camino la risa es eso, es ese encuentro, como decíamos hace un ratito, lo que genera todo ese tipo de cosas tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo que transmite la persona que te lo está diciendo. Y esto se puede hacer un paralelismo, no es por hablar de lo que yo hago, porque no suelo hacer así, decir lo que hago, sino que tiene que ver con la comunicación. Uno empatiza o no con una persona según lo que le está pasando, lo que está sintiendo de esa persona. Y te puede pasar en una entrevista de trabajo, en una cita, en una reunión con amigos o quien sea, sobre todo cuando no se conocen las dos personas. Porque si bien el público que va puede llegar a conocerme, en realidad no nos conocemos, esa es la realidad. Estamos ahí en un encuentro que tiene que ser lindo para todos y divertido, y bueno, en esas maneras de llevar adelante un espectáculo, está la búsqueda, en mi caso, en mi trabajo, buscar ese encuentro. Los públicos, si bien siempre, a ver, vienen con la intención de reírse, no siempre tienen la misma energía que públicos anteriores. En la realidad, cada público tiene su energía y hay que tratar de llevarla adelante. Por supuesto que en ese camino también hay muchos errores que uno puede cometer, lo que sea, pero la intención siempre es, por lo menos en mi caso, que el comediante o el humorista se adapte también a lo que está sucediendo. Si bien hay un texto escrito, hay públicos que hay que acompañarlos y acompañarnos mutuamente más tiempo que otros. Depende de muchos factores. Es peligroso la improvisación, desde el punto de vista que de repente te molesta improvisar, te vas de la línea al guión del libreto por seguir al público y el público te sigue a la corriente y cuando querés acordar estás recontra lejos de la línea que tenías que seguir. ¿Se puede llegar a dar eso? Sí, sí, se da, hay que tratar de agarrarlo a tiempo. También, no sé si la palabra es peligrosa, pero el error que podés cometer es que es eso que decías vos, que ya sea un sinsentido. Dentro hay infinidad de tipos de humor, hay humores que tienen que ver con la improvisación o con el absurdo, pero dentro de ese absurdo, de esa improvisación, hay un hilo, hay una idea y hay un lugar hacia donde vamos. Cuando uno tiene claro eso, bueno, en el medio, yo creo que la experiencia y los años, lo que te pueden llegar a dar es la capacidad de salir, pero dentro de un control. Me parece que hay que tener un control porque, en definitiva, uno, hablando mal y pronto, está también cumpliendo un servicio que tiene que ver con, bueno, un espectáculo que tiene una duración, que tiene una idea y que se va hacia un lugar. En el medio, por supuesto, como es un arte vivo, que suceden cosas, por supuesto que hay que utilizarlas a favor, no de mí, sino de, insisto, esto es colectivo, a favor de la experiencia. Ir a un espectáculo es eso, es ir a vivir una experiencia, como ir a comer a algún lugar o lo que sea. Es un servicio que es una experiencia que implica un montón de factores sensoriales o del momento que me hacen en que la experiencia sea buena o no. Está claro. Ahora vos decías, un artista como soy yo, un artista del género del humor, pero vos, por ejemplo, trabajás en programas de televisión de perfil muy distinto, también sos un hombre de carnaval, sos un hombre de teatro, sos un hombre de estos espectáculos en vivo, que además son unipersonales, o sea, estás vos, ahí veíamos que trabajabas también con un chico, pero habrá alguien más en escena, pero el central aquí es Germán Medina. Digo, hay un hilo conductor que decís, bueno, ¿me muevo con las mismas herramientas en cada terreno? ¿O tenés que adosarle lo que es la televisión, depende del perfil del programa, lo que es el carnaval, lo que es un teatro? Bueno, varias cosas. Sí, el espectáculo es unipersonal, el chico que decías es mi hijo, que se sumó a alguna función en Montevideo cantando una canción que escribimos para el espectáculo de la Antel Arena, que se llama Gracias, la canción, y es un agradecimiento de padre a hijo, que es una canción que nos enamora con Mateo y que, bueno, que la cantamos en Montevideo en alguna función, siempre dentro de la libertad de lo que él también quiera, porque, bueno, puede pasar que alguna vez no quiera subir, o lo que sea, siempre respetando eso de mi hijo, es un, realmente, es un sueño cumplido, poder compartir un minuto, que es simplemente eso, un minuto con mi hijo, de la mano cantando una canción, es todo lo que podía querer y necesitar para mi carrera. Después del punto de vista laboral, exclusivamente, la pregunta, obviamente que cada espacio es distinto, los tiempos son distintos, yo estoy aprendiendo, sobre todo de la tele o del carnaval, porque soy muy nuevo en cada uno de esos espacios, y aprendo de los que más saben, por ponerte un ejemplo, La Culpa de Colón, que es el programa que estoy hace tres años y medio, que fue mi debut en televisión, yo nunca había hecho tele, aprendí, aprendo de los que saben, que son Diego, El Grossi, Marce Queiroleal, Leo Pachela, Maxi de la Cruz, o sea, son gente que lo hace hace mucho tiempo, y que obviamente me fueron llevando, y también me ayudaron, porque podían haberme hecho pagar un derecho de piso que nunca sucedió, y siempre soy muy agradecido con ellos, entonces, primero que nada, yo soy muy honesto, y muy respetuoso con los espacios que no habito en general, los que nombraste, el único que yo hago habitualmente, es el escenario, y es de lo que viví siempre, digo, dentro de hace algunos años, y es de lo que amo vivir, después los otros laburos, y los otros espacios, hay que respetarlos como tales, y obviamente que me dan muchas alegrías, porque, por ejemplo, la tele me permite, y nos permite a los que estamos trabajando en televisión, que te puedan ver de todos los rincones del país, y poder llegar con un espectáculo, escrito por uno, para intentar hacer reír a esa ciudad puntualmente, así que siempre es un agradecimiento. Germán, ya lo dijiste, quedan muy poquitas localidades, de todas maneras, va a ser mañana viernes, ¿a qué hora estás? Bueno, es a las 20.30, es en el Teatro de Sociedad de Unión, las entradas se compran en hábitat, así que bueno, en cualquier parte del departamento, o bueno, ciudades o departamentos cercanos, también, por supuesto, es un espectáculo, que vengan con tiempo, vamos a estar un rato, riéndonos, o esa es la intención, está sucediendo que la gira, yo estoy súper agradecido, con lo que está pasando, en cada punto del país, prácticamente vamos a recorrer, todos los departamentos, y en algunos departamentos, más de una ciudad, son una cuestión de 30 ciudades, o 30 funciones, en realidad, y estoy feliz de la vida, con lo que está pasando, tanto en Montevideo, como en el interior, así que los espero, para compartir un lindo momento, después nos quedamos ahí, charlando con la gente, a ver cómo la pasaron, así que bueno, los espero con mucha alegría. Bueno, te agradezco Germán, la verdad que un gustazo, conversar contigo, te deseamos lo mejor, en esta presentación, aquí en la ciudad de San Carlos, en el Teatro de la Sociedad de Unión, te mando un abrazo, y en algún momento, ojalá te podamos recibir, aquí en el estudio. Bueno, con mucho gusto, por ahí estaré, gracias, de vuelta por la oportunidad, porque los artistas, es muy necesario también, la difusión, así que ustedes hacen, parte también de este laburo, así que vamos arriba, abrazo grande, a toda la audiencia también. Gracias Germán, arriba, hasta pronto. A vos. Bueno, señoras y señores, Germán Medina, se estará presentando mañana, en el Teatro de la Sociedad de Unión, de San Carlos, con su obra, Inseguro, bueno, ya nos contó, bastante, respecto a lo que es esta obra, y sus perfiles de trabajo. Vamos a sortear, dos entradas, para ir a este espectáculo, y que nos escriban, al WhatsApp de la mañana del 11, Sí, y son dos dobles. Ah, gracias Julio, son dos dobles, y nos tienen que escribir, al 099 97 11 11, ahí ponen la palabra, inseguro, ponen inseguro, y después, su nombre, y su número, de documento, de identidad, para participar, por estas dos entradas dobles, que vamos a sortear, mañana, viernes, aquí en la mañana del 11, vamos a dar los, nombres de los ganadores, o las ganadoras, para ir a la función, de la noche, como dijo Germán, 20 y 30, mañana viernes, así que escriben, la palabra inseguro, con nombre de ustedes, y número de documento, de ustedes, al 099 97 11 11, mañana, haremos el sorteo, dicho esto, tengo otras cosas, para compartir, por ejemplo, a ver, vamos por el orden, que lo tengo aquí, en el guión, vamos a hablar, de la fiesta re noventas, más vallano, que va a ser, el próximo sábado, 11 de noviembre, todos los viernes, vamos a sortear, una mesa, para cuatro personas, de acuerdo, lo que ustedes, tienen que hacer, para participar, es escribir un mensaje, con la palabra, canal 11, allí lo tienen, en el gráfico, canal 11, al 093 554 512, solamente eso, mandan un mensaje, de texto, por whatsapp, con la palabra, canal 11, al 093 554 512, para esta fiesta, re noventas, más vallano, que tendrá lugar, el próximo 11 de noviembre, y mañana viernes, y todos los viernes, de aquí al 11 de noviembre, estaremos sorteando, aquí en la mañana del 11, una mesa, para cuatro personas, así que, ya está todo dicho, a participar, otra cosa, que quiero contarte, es algo, que tiene que ver con, el Paseo del Este Shopping Mall, un lugar realmente fantástico, Paseo del Este, presenta una nueva edición, de Paseo Cultural, un ciclo, con los mejores músicos nacionales, sábado 21 de octubre, a las 20 horas, venía a disfrutar, el recital, de Alejandro Valvis, en un show, abierto a todo público, con entrada libre, y gratuita, Alejandro Valvis, es 21 de octubre, en Paseo del Este, tu shopping mall, te esperamos, en el nuevo corazón de la ciudad, a vivir de la mejor música nacional, Ruta 39, y Perimetral de Maldonado, están todos invitados, para enterarte, de los próximos eventos, de nuestro Paseo Cultural, ingresá a nuestra cuenta de Instagram, paseodeleste.ui, y también, en esencial, vemos la vida, a través del agua, un sifón 100% reciclable, y la efervescencia, se mantiene por siempre, nueva soda con agua mineral, esencial en tu vida. Y a las 12 y 31 del mediodía, hemos llegado al final de este programa, gracias por habernos acompañado, que tengan una muy buena jornada, les recomendamos que se sigan cuidando, feliz día para todos los maldonadenses, hasta mañana. y nos vemos en el próximo vídeo, y vamos a ver. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!